Música Everardo Padilla es el tercer michoacano en ocupar la Secretaría de Acción Juvenil del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Con el 61% de los votos delegacionales computados es que resulté electo como el décimo primer Secretario Nacional de Acción Juvenil. Esa área será decisiva para el PAN rumbo a las elecciones del 2015, informó Miguel Ángel Chávez García, dirigente Albiazul en el Estado. Viene a fortalecer el proyecto 2015 para el PAN en Michoacán, porque habremos de necesitar la concurrencia de todos los michoacanos. Everardo Padilla ostentará el cargo durante tres años. La llegada de Everardo Padilla a la Secretaría Nacional Juvenil, por supuesto que viene a fortalecer el trabajo de la propia Secretaría Estatal. Felipe Calderón fue el primer panista que ostentó dicho cargo. Años después llegaría otro moreliano, César Nava y ahora Everardo Padilla. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.